El 60% de los trasplantes que se hacen es por el batiliceo, y de los más laboriosos, o sea que lo que le quería decir, sí, oye, es una batería antigua, porque tener la batiliceo es un ronroneo que tienes ahí, sabes que es una batería que va muy lento, pero no llevarnos a trasplantes, que se vaya degenerando. Que viene cierto que en un par de años ya se va a ver la euforía, hablamos nosotros y con el mismo... Y diagnosticado, y entonces claro, seguramente ya la apareció, sí, 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 pero el otro día la hablamos. Y se presentó un chaval que también tenía que decir, o ayer compañero le digo, yo, ¿estás médico también? ¿También te habló los tratamientos o algo? Pues era...